Esto es Teleregión Noticias con Heidi Ciomara Ramírez Hola que tal, muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a su semanario informativo Teleregión Noticias el medio de comunicación digital número uno en la subregión del occidente antioqueño estos son nuestros titulares Titulares en Teleregión Noticias Buritiqueños marcharon por la legalidad y el derecho al trabajo Más de ocho incendios han ocurrido en Santa Fe de Antioquia a causa de la ola de calor en este 2023 La bonita obra de caridad que hay detrás de los despampanantes pesebres en la avenida 18 de Santa Fe de Antioquia Y en la queja ciudadana, propietario de la compra-venta donde presuntamente estafaban en el parque principal de Santa Fe de Antioquia salió a defender su negocio La SIGIN Continental Gold mostró los proyectos de desarrollo que adelanta con varias comunidades de Buritica El canal Teleregión lamenta el fallecimiento del exconcejal Antonio Varela y el padre Hugo Vázquez quienes en vida fueron importantes líderes para la comunidad santapereña Paz en su tumba y a sus familias resignación Buritiqueños salieron a marchar por la legalización y el derecho al trabajo Buscaron con diálogo cesar el plantón que los mineros informales tienen a la entrada de la SIGIN Continental Gold pero no fue posible Desde el pasado viernes 10 de febrero, los mineros informales realizaron un plantón en la entrada de la multinacional minera SIGIN Continental Gold impidiendo el tránsito de los empleados y habitantes de esta zona del municipio Tres días después de esta situación, el pueblo buritiqueño salió a marchar rechazando la acción que están tomando estas personas Además, apoyando el bienestar de la población de la mano de la legalidad Estamos acá en esta marcha pacífica vinculándonos porque dentro de nuestro contexto estamos siendo seriamente afectados con grandes problemáticas sociales, económicas y ambientales referentes al tema minero que se viene desarrollando de forma indiscriminada en nuestro municipio Por eso estamos acá y hacemos una invitación al gobierno nacional, departamental y municipal para que nos apoyen en este sentido La marcha tuvo cientos de personas participantes sin embargo, no lograron una negociación con los mineros informales quienes siguen con la vía cerrada Fuentes de la compañía informaron que en el momento hay alrededor de mil empleados confinados y que al paso que van, pronto empezarán a escasear los alimentos Siguen los incendios forestales por la oleada de calor que se está viendo en la ciudad madre Esta vez en el sector La Vuelta de la Miel Los escombros y las basuras que habían en el lugar ayudaron a propagar las llamas Siguen los incendios en la ciudad madre Esta vez se presentó en la vía el puente de Occidente en el sector conocido como La Vuelta de la Miel La cantidad de basuras y escombros en este lugar ayudaron a la propagación Con este ya son alrededor de 8 los incendios que se han reportado en lo que va del año en la ciudad madre En estos momentos se está presentando un incendio de cobertura vegetal en el que vemos involucrados muchos sólidos como basuras Nos encontramos en estos momentos en temporada seca en el municipio Se han presentado alrededor de 7 o 8 incidentes de este tipo Más los que no son reportados por los ciudadanos del municipio Por lo cual la invitación es a que no arrojemos basuras Recordemos que en el municipio no tenemos sitios autorizados para la disposición de residuos Los bomberos invitan a la comunidad a no arrojar basuras en estos lugares Pues se pueden desencadenar este tipo de situaciones Por lo cual se hace una invitación extensiva a la comunidad a que no arrojemos basuras En sitios donde no son idóneos para los mismos Es decir quebradas, nacimientos, zonas verdes Porque vamos a ocasionar incidentes de este tipo De igual forma también se invita a que no realicemos las llamadas quemas controladas Que finalmente desembocan también en incidentes de este tipo El cuerpo de bomberos voluntarios también hace un llamado a los demás entes ambientales Que hay en el municipio para unirse y evitar estas situaciones Cada diciembre en la avenida 18 de Santa Fe de Antioquia El profesor Fernando Benítez realiza majestuosos pesebres Allí llegan decenas de personas para verlos y dejar su donación Con esto el docente recoge de recursos para dárselos a las personas más necesitadas Desde hace 13 años la familia Benítez realiza sus lujosos pesebres Que retratan la cultura de Santa Fe de Antioquia Adicional a esto agregan una urna donde los visitantes pueden depositar sus donaciones Que tienen diferentes propósitos cada año Yo vengo haciendo este trabajo desde el 2010 Los proyectos que hago en mi casa Con el puente occidente, la basílica, Santa Bárbara Y todos los años he tratado de donarla una urna para beneficio de alguien Y hoy le tocó al amigo Ferney Tangarife Y es un placer para mí hacer esta donación No para mí Lo que hay ahí es porque eso fue lo que la comunidad colaboró Entonces cada año trato de hacer esta actividad para alguien Lo que me llamó la atención fue porque es un amigo Él es cantante A él le gusta estar en los escenarios cantando con pistas Él canta sus temas son vallenato, música alegre Pero este diciembre la pasó en un hospital, no pudo estar en las tarimas Ahora está enfermo Él tiene, está fallando un riñón Y entonces Él tiene que ir Día por medio a Medellín a hacer el diálisis Ayer vino del diálisis Y estuvo internado todo este tiempo de diciembre hasta ahora En el hospital Pablo Tobón En esta ocasión el contenido de la urna fue entregado a Ferney Tangarife Quien no había podido recibir el dinero debido a su delicado estado de salud Un total agradecimiento a Teleregión Y a la agrupación hermano Benítez A Luis y al Mono Que me han colaborado en ese edificio Yo por la cual estoy pasando Y también a todos mis hermanos A mis amigos que de una y otra forma me han colaborado Dios les pague una bendición muy grande Muchas gracias a todos La urna que contenía el dinero fue abierta delante de la familia de Ferney Y en esta ocasión se lograron recoger alrededor de 310 mil pesos Si usted desea apoyar a este músico santafereño Se puede comunicar al 311-630-4700 Vamos a una pausa comerciales y ya volvemos con información en la sesión de la queja ciudadana Distrilicores Ruta 13 Domicilios 317-753-6814 853-1588 JJ Mayoristas Líderes en ventas de telefonía celular y accesorios Encuéntranos en Medellín y el occidente antioqueño Contamos con más de 10 años de experiencia Aquí no paramos Y ahora traemos para ustedes servicio de crédito inmediato Ya que estás pensando en cambiar tu celular Te esperamos Todo a los mejores precios Síguenos en nuestras redes sociales como JJ Mayoristas JJ Mayoristas Un mundo de servicios Ahora a Teleregión Noticias Puedes enviarnos tus videos de forma horizontal De quejas o reclamos desde cualquier rincón del occidente antioqueño Al UAPSA 321-656-9275 O al correo laquejaciudadanateleregion.com Porque Teleregión Noticias es la voz del occidente Tras la denuncia que hizo un santafereño por una presunta nueva modalidad de estafa Que se estaba viendo en uno de los locales comerciales del municipio El propietario de este salió a dar la cara y dijo que las cosas no son como las están contando La demanda se encuentra instaurada en la fiscalía en Medellín Las afectaciones son gravísimas Porque de acuerdo a los comentarios sucios y dañinos que hizo el señor Pedro Lastra Hace unos días acá y utilizar un medio como este Tan serio como es Teleregión para algo así Para acusar a una persona sin tener sus argumentos de hacerlo Me ha provocado en los clientes Como él dice que esto es una modalidad de estafa Que no lo es, es una venta Los vendedores que le han ofrecido a él Pues lógico, tienen sus herramientas ahí y las están vendiendo Porque ellos utilizan un sistema de ventas No quiere decir que sea una estafa, como él lo afirma en la entrevista Entonces yo quiero aclarar esta situación Porque he salido perjudicado, económica Y también juzgándome la gente en las calles De eso que él me está acusando, que eso es gravísimo Es calumnia, la tengo la demanda por calumnia, injuria y daños y perjuicios A ver, también quiero aclarar que el señor dueño de Plaza Mayor Que es un restaurante que él lleva muchos años acá Tiene varios restaurantes, don Héctor y su esposa Me rentaron el local hace más de un año Yo trabajo allí vendiendo herramientas agrícolas Más que todo, que mucha gente de los alrededores de este pueblo Se están beneficiando de ellas Tienen sus garantías Tengo los testimonios de las personas que han sacado sus mercancías Les he respondido De acuerdo a los comentarios que el señor hizo De alguna persona, también lo debe haber hecho Porque él dice que hay una demanda en la policía y en la fiscalía Es de acuerdo a esos comentarios sucios y dañinos que él ha hecho Porque por eso la gente ni siquiera ha venido a retirar sus artículos Y no que abonaron algún dinero Y se fueron directamente a por estos comentarios Debido a eso he tenido una cantidad de problemas Para mí son muy delicados Porque que lo acusen a ustedes De ladrón, estafador en la calle Por un comentario de una persona como esta Es delicado, muy delicado Me dieron los abogados y estoy en eso Quiero aclarar también que Las personas que tengan recibos Hayan abonado algún tipo de dinero en el establecimiento Se piden acercar Yo les respondo Como siempre lo he hecho No solamente durante este año y medio que he estado allí en este local Sino que aquí en esta parte de encima También estaba el negocio Antes a nombre de una señora Estela Ella me lo cedió a mí Y ella llevaba muchos años vendiendo la mercancía como yo la vendo Yo creo que eso es lo más importante Aclarar esta situación Y también que por este medio La gente no coja un canal como estos De esta forma De subirse a decir palabras dañinas Y afectando personas como me están haciendo en este momento a mí Y de verdad Y las redes sociales debido a eso En las redes sociales también dicen Algunos comentarios Que la policía no sirve para nada Y la policía Es un ente que ha venido a mi establecimiento He dio estos comentarios Encontrando allí los documentos al día Del establecimiento Las facturas Y ninguna irregularidad No más que los ofrecimientos de los vendedores Que en la forma que ellos tengan de vender sus artículos Pero no, estamos ni robando ni estafando a nadie Eso es lo que yo quiero aclarar también La policía lo que hace en este pueblo Es colaborarnos Y trabajar con la comunidad Entonces ellos han venido debido a eso Al negocio mío Pero le he aclarado Le he mostrado los documentos Le he mostrado las facturas Todo con su respectivo orden Continuamos con información De entretenimiento y cultura Junto a la graduación De los gestores del desarrollo La Silla Incontinental Gold También le dio la oportunidad A las comunidades De mostrar los proyectos Que avanzan Para tener una mejor calidad de vida El diplomado en gestión del desarrollo No solo sirvió para la transferencia de conocimiento A los 91 participantes También dejó sobre la mesa Importantes proyectos para sus comunidades Como la del corregimiento tabacal Y su mejora en el acueducto Explicado en la voz de una de sus creadoras El proyecto se trata de mejorar La red de distribución de recursos hídricos Del nodo tabacal El cual beneficia a seis veredas Sería el ciento, la cordillera, la vega, sopetrancito, la fragua Con esto buscamos mejorar el recurso hídrico Para 1.569 habitantes de nuestras veredas Para Sillín Continental Gold Es de gran importancia que los líderes sociales Y las comunidades en Buriticá Reciban este tipo de formaciones Y promuevan soluciones a las necesidades En sus territorios El beneficio de una iniciativa y un proyecto de este tipo Impacta positivamente a nuestras comunidades Ya que nuestros líderes de las organizaciones sociales Por excelencia que son las juntas de acción comunal Tendrán más herramientas teóricas, prácticas Para liderar procesos de gestión para el desarrollo Ese es el gran beneficio hacia las comunidades Con este diplomado Que permite llevar conocimiento Capacidad instalada Para transformar un territorio Que cada día anhela contener Mayor bienestar y mayor progreso Desde la Universidad de Antioquia Institución que impartió la formación en el diplomado Se sienten orgullosos y seguros Del trabajo que vendrá de la mano De estos nuevos gestores del desarrollo Estamos convencidos Que será mucho más fácil Que estas propuestas que ya están planteadas Identificadas, muy bien pensadas Por los miembros de la comunidad Pues logren materializarse con la apuesta Digamos o con la vinculación De la institucionalidad Tanto pública como privada Que existe en el municipio Pues creemos que es una gran oportunidad Para que estas grandes empresas Que están acá Como la CIGIN Continental Como las fundaciones De la sociedad civil Que hacen parte del territorio Como la entidad territorial misma El municipio Que asuma también sus niveles de responsabilidad Y por supuesto La academia Desde la educación pública Logremos acompañar los procesos Así hemos llegado al final De esta emisión de Teleregión Noticias Recuerde que si usted tiene alguna queja ciudadana Duda, sugerencia O requiere de alguno De nuestros servicios comerciales Se puede contactar con nosotros A la página de Facebook Canal Teleregión O llamarnos al 321-656-9275 Tampoco se olvide seguirnos En nuestras distintas redes sociales Como Canal Teleregión Hasta la próxima